Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saludo a Aurelio Moreno desde el sur de Florida. ¡Bienvenidos! David Haney, por alguna razón, el menos cotizado entre los campeones de las 135 libras, este es campeón del Consejo Mundial de Vox, el campeón regular, está invicto, 25-0, con 15 victorios por la vida del cloroformo, no le pesa mucho la mano, pero ha ganado todas sus peleas, es campeón regular, y por alguna razón, Haney siempre ha sido, la palabra correcta es ignorado, por los otros campeones, por los otros retadores en esa categoría, lo más importante, nos referimos a los Tank Davis, a los Basil Lomachenko, a los Ryan García, a Timófimo López, él está ahí campeón, nadie quiere pelear con él, nadie quiere, ya sea por una u otra razón, no quieren arriesgarse ante él, o no les interesa una pelea ante un boxeador que en realidad no vende en este momento. Tiene solamente 22 años, pero interesante lo que ocurre en este momento con David Haney y el propio Basil Lomachenko, él menciona en una entrevista reciente en BoxingScene.com, en la cual él dice que él ahora no tiene por qué darle una oportunidad de una pelea por el campeonato, su campeonato, él es el campeón regular del Consejo Mundial del Boxeo, a Basil Lomachenko, The High Tech, recuerden que The High Tech, Basil Lomachenko con 14 y 2, en dos derrotas ahora, 10 victorias por la vida del cloroformo, no es campeón, él no es campeón, él perdió todos sus títulos, tenía tres títulos, cuando se enfrenta el 17 de octubre pasado ante Teofimo López, Brooklyn López, que en esa hora es el campeón unificado de las 135 libras. Basil Lomachenko sigue siendo un boxeador muy cotizado, un boxeador muy interesante, un boxeador con mucha fama, un boxeador con mucho poder, también con mucho fácilmente mercadeable, estaría tratando de buscar ahora una pelea por un título mundial, pero interesante, ni Teofimo López, ni David Geni ahora, estén interesados en darle la oportunidad a Basil Lomachenko, ¿y saben por qué? ¿Y por qué no quieren darle ahora esa oportunidad a The High Tech, a Basil Lomachenko, al ucraniano? Bueno, porque en su momento, Lomachenko fue un tanto engreído, un tanto bastante engreído, soberbio, altanero, orgulloso, petulante, hantaxioso, fue de todo, no le quería dar, por ejemplo, nunca miró ni siquiera hacia el lado de David Geni, lo ignoraba por completo. David Geni dice, cuando Basil Lomachenko hablaba, nunca mencionó mi nombre, me ignoraba por completo, nunca, nunca jamás, Basil Lomachenko mencionó el nombre de David Geni cuando habló de sus potenciales peleas. Y en el caso de Teofimo López, Brooklyn López, 16-0 con 12 victorias por la vida del Colforma, este sí le pesa la mano, pesa la mano a Teofimo, el catracho, residente de Nueva York, cuando firmaron su primera, cuando firmaron la pelea esa, grande, del 17 de octubre pasado, Lomachenko estaba tan convencido, tan convencido de que vencería, derrotaría a el hondureño, que no firmó una cláusula de revancha, lo cual fue un gravísimo error, porque, adivinen qué, recuerden, perdió, perdió por edición unánime, y ahora él está tratando de buscar esa revancha, ante esa segunda oportunidad de una pelea contra López, y López dice, no, ahora no, tú en ese momento no firmaste la cláusula de revancha, porque estabas muy seguro que me ibas a vencer, y no me querías dar una oportunidad yo de pelear contigo nuevamente, ahora yo soy el que no te voy a dar esa oportunidad. Recordemos lo siguiente, Teofimo López es el campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo, David Hennig es el campeón regular del Consejo Mundial de Boxeo, Lomachenko es el retador número uno en esa organización en las 135 libras, o sea que él podría retar a uno o al otro, sin embargo el Consejo Mundial de Boxeo todavía no ha ordenado una pelea obligatoria o mandatoria entre ya sea Adhaini contra Lomachenko o López en una revancha contra Lomachenko, pero ya ambos, tanto López ha dicho ahora, ha confirmado en muchísimas ocasiones, no le voy a dar la revancha a Lomachenko, y ahora David Hennig está diciendo, ¿por qué tendría yo que darle una revancha, o perdón, ofrecerle una oportunidad a Lomachenko de pelear por mi título cuando él jamás se fijó en mí, cuando él nunca tuvo esa, ni siquiera la decencia de mencionar mi nombre? Así que tiene un punto, tiene un punto David Hennig, pero al mismo tiempo yo le voy a mencionar por qué David Hennig en realidad debería darle esa oportunidad a Lomachenko y se lo voy a mencionar a continuación. Si bien es cierto, The Dream, The Dream Hennig es el campeón regular del Consejo Mundial de Boxeo, la forma en que llega ese campeonato, la forma en que él obtiene ese título, es la forma en que se maneja, medio turbia o medio no tradicional, vamos a ponerle, mejor no tradicional, a un campeonato en estos días. Por ejemplo, Hennig era el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, él ganó el campeonato interino cuando venció a Saur Abdulayef y esto fue en septiembre 13 del 2019. Él gana el título, fue por nocado, una pelea por nocado, ante Abdulayef en Nueva York, se hace campeón interino. Él se hace campeón regular del Consejo Mundial de Boxeo sin pelear. El Consejo Mundial de Boxeo lo elevó a él a campeón regular cuando Lomachenko precisamente fue elevado entonces a campeón franquicia, campeón franquicia del Consejo Mundial de Boxeo, en lo cual ya hemos explicado que se trata de una especie de premio, de regalo, que se le da a un campeón extraordinario. Definitivamente tienes que ser un buen campeón, un campeón extraordinario, campeón franquicia en el cual no tienes necesidad de estar defendiendo títulos, de estar haciendo los compromisos que tienes como un campeón regular. Lomachenko fue elevado a campeón franquicia, le dio al campeón regular. Heini se convierte en el campeón regular, pero no fue que peleó por una pelea para ganarse ese campeonato. Pero está bien, eso no hay problema, eso está bajo las reglas. Él defendió luego su título ante el dominicano Alfredo Santiago, ganando por edición unánime, fue una defensa que tuvo de ese título mundial ligero, ya como campeón mundial ligero. Y luego, ante el cubano Jurierski, Jurierski Kamboa, recordemos siempre Kamboa, lo están utilizando últimamente como un escalón para ir subiendo estos boxeadores en este momento, ya lo hizo también Gremonta Davis. A lo que me refiero a lo siguiente, la calidad, la hoja de vida del resumé de Heini no es nada del otro mundo, es campeón regular, pero por una casualidad fortuita, él llega a ese campeonato cuando es elevado de campeón interino a campeón regular, cuando Lomachenko se hace campeón franquicia. Uno ve el récord de Heini y en realidad no hay nada de verdad que rescatar. El boxeador más conocido de aquí, con mejor resumen, es Gamboa, que por un lado ya no está en esa categoría, no es un 135, es un boxeador ya super pasado de su prime y que han sido utilizando en los últimos años por varios boxeadores para ir elevando su nivel. Y obviamente cuando un boxeador está comenzando no le van a poner boxeadores difíciles, no le van a poner un boxeador que le pueda hacer daño inmediatamente si eres un novato, pero hay que tomar en cuenta, me llama la atención, los récords de algunos de los boxeadores a los cuales se enfrentó, o se ha enfrentado David Heini a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en el 2018, creo que era su segunda pelea, él enfrenta a un tal José Inigües, que tenía marca de 7 y 21, 21 derrotas. Luego se enfrenta a un tal Jorge Edgar Salas, quien tiene marca de 5 y 23. Estamos hablando de dos rivales consecutivos, uno con 21 derrotas, otro con 23 derrotas. Él hizo sus cuatro primeras peleas en un lugar que se llama Villar el perro salado en Tijuana, México. Villar el perro salado fueron las, en las cuatro primeras peleas que realizó David Heini. Esto solamente el lugar donde pelea y ante los boxeadores que peleó llama un poco la atención. Obviamente Heini invicto va subiendo más adelante en su carrera, sigue peleando en Tijuana, hizo muchas peleas en Tijuana. Esta vez ante un tal Odilon Rivera Mesa, 5 y 19 con 4 empates. Y esto ya cuando tenía unas 10 o 11 peleas. En su pelea número 14, una pelea anterior, creo que fue una pelea anterior cuando ya estuvo peleando por títulos regionales. Él se enfrenta nuevamente en Tijuana, peleaba mucho en Tijuana como le mencioné, ante Daniel Armando Valenzuela. Valenzuela, 36 victorias. Y uno dice, bueno, 36 victorias con un boxeador importante, interesante, definitivamente un boxeador que le tiene. Bueno, pero ese mismo Valenzuela tenía también 28 derrotas. Nuevamente los récords, nuevamente la cantidad de derrotas es impresionante. Boxeador que haya perdido más de 20 peleas, te dice mucho de qué clase de boxeador era. Aunque haya ganado 36 peleas, también había recibido 28 derrotas. Estas eran las víctimas de David Haney, ya cuando él tenía 14, 15 peleas. Pero obviamente la calidad de rivales fueron, fue mejorando. Ya luego pelea ante Antonio Morán, ante Abdullah Jeff, como le mencioné, Alfredo Santiago, el dominicano que le mencioné anteriormente, tenía marca de 2-6-0 cuando enfrentó a Haney. También hay que dar crédito a ese boxeador. Y Abdullah Jeff también estuvo invicto 11-0 cuando enfrentó a Haney en el 2019. Boxeadores jóvenes, boxeadores con pocas peleas. Pero lo que llama la atención aquí es algunos de los peleadores. Recuerde que solamente tiene 25 peleas y en esas 25 peleas enfrentó una gran cantidad de boxeadores con récord perdedor y muchos de los cuales habían perdido ya más de 20 peleas. Su rival más importante, el cubano Gamboa, ciclón de Guantánamo, con marca de 33 cuando enfrentó a Haney. Si Haney, obviamente, por cuestiones de ego, puede hablar y tiene todo su derecho de decirle a Lomachenko, no quiero enfrentarme a ti, no te quiero dar la oportunidad de un título. Tiene todo su derecho. Pero al mismo tiempo, no se puede comparar la carrera de Haney, ni siquiera, bueno, no comencemos por amateur, porque quizás la mejor carrera amateur de todos los tiempos la ha tenido Lomachenko. Por eso fue que él comienza con tan pocas peleas, apenas su segunda pelea profesional, ya estaba disputando un título mundial. La carrera de Lomachenko amateur es incuestionable, 397 peleas, 396 victorias, dos veces campeón olímpico. Este es un boxeador excepcional a nivel amateur. Haney no tiene, obviamente, ese resumen como aficionado y, obviamente, tampoco tiene mucho menos el resumen a nivel profesional. La figura en la categoría de la 135 libras o en la 130 o en el boxeo en general es Lomachenko, no es David Haney, lamentablemente. O sea que David Haney tiene derecho, obviamente, a decir, hoy no te quiero dar mi oportunidad porque tú ni siquiera me ignorabas cuando eras campeón. Ahora él tiene sartén por el mango. Él puede exigir, puede exigir bolsa, puede exigir ciertas condiciones para la pelea ante un Lomachenko que ya no es el mismo Lomachenko de antes, es un Lomachenko que viene de una derrota, un Lomachenko que tiene 32, 33 años, cuando vayan a pelear, él tiene oportunidad de, si él dice, si se considera él lo suficientemente bueno para vencer a Lomachenko, ¿por qué no darle la oportunidad? Además que una pelea, y si vence él a Lomachenko, esto lo catapultaría, lo pondría inmediatamente, definitivamente, entre las primeras figuras del boxeo, no solamente las 135 libras, del boxeo en general. Teniendo como Lomachenko como una de sus víctimas, no a Yurievski y Gamboa y a los boxeadores estos con 20 y pico de derrotas, no, está venciendo a Lomachenko, al que muchos consideraron en su momento el mejor boxeador libre por libre, o sea que Heini ganaría respeto, ganaría muchísimo a nivel de figura, a nivel de mercadeo, a nivel de soy un campeón genuino si vence a Lomachenko, o sea que darle esa oportunidad a Basilio Lomachenko, y si pierdes ante Lomachenko no estás perdiendo nada, porque todavía tienes toda una carrera por delante, 22 años apenas, Lomachenko definitivamente, en el ya, dando la curva final de su carrera, sería una gran oportunidad, tendrías mucho que ganar y poco que perder, a eso me refiero, David Heini, o sea que si tienes razón, tienes todo de tu derecho, no, le quiero dar, pero no le quiero dar una pelea a Lomachenko, pero piénsalo bien, sería tu gran, gran oportunidad porque Ryan García, quien es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo, tampoco quiere pelear contigo, y hasta ahora el mismo Teófimo López no tendría por qué pelear con Heini en este momento, porque no es una pelea que en realidad vende, el campeón franquicia es Teófimo López y el campeón regular es Heini, o sea que el campeonato de esta franquicia tiene más valor que el título que tiene David Heini en este momento, yo si fuera Heini, si hablo un poco, claro que si hablo un poco de Lomachenko, pero al final le doy esa oportunidad para que haya una pelea entre David The Dream Heini y el high tech Vasily Lomachenko. Y con esto me despido, pero solamente por ahora Aurelio Moreno, y como siempre por favor no olviden, suscríbanse, suscríbete tú a mi canal de YouTube, este también es tu canal de YouTube, Aurelio Moreno, gracias. Gracias.